Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura matemática 2.0. Semana 2, ecuaciones cuadráticas. Veamos un primer caso de una ecuación cuadrática. ¿Cómo reconocer una ecuación cuadrática? Primero, cuando se tenga tres términos. Tenemos la parte de exponente 2, llamada ecuación cuadrática, lineal y término independiente. Entonces, tenemos varias formas de resolver. Una de esas formas sería aquello que nosotros le llamamos aspa simple. ¿En qué consiste el aspa simple? Es buscar dos factores que multiplicar este día, el primer término, y dos, el último término. Entonces, podría ser, como primer término, x por x. Y en la otra parte sería el menos 4, por ejemplo, con el más 6. Ahora, ¿por qué le ponemos a uno de ellos menos y al otro más 6? Es dado que el signo debe resultarme como menos. Verificamos este. Multiplicamos en aspa, que haría x multiplicado con menos 4, resulta siendo menos 4x. Y si multiplicamos x por el más 6, su resultado es 6x positivo. Y de aquí, podemos hacer la operación aritmética resultando más dos veces la variable x. Como quiera que nosotros tenemos más 2x y verifica el término lineal, entonces digo que está factorizado de manera correcta. Entonces, tenemos lo siguiente, que como primer factor, un x menos 4 igualamos a 0, o la otra, que sería el x más 6 igualado a 0. De donde obtenemos que x resulta siendo igual a 4, sabemos que ha de pasar al lado derecho, o x es igual a 6, pero negativo. Por lo tanto, en este tipo de preguntas, se pone conjunto solución. Conjunto solución está dado por los números menos 6 y el 4 positivo. Bien, veamos ahora un segundo ejercicio. Aquí ya es una parte aplicativa. Entonces, tenemos lo siguiente, utilidad. Veamos qué cosa es la utilidad. La utilidad es, pues, lo que queda después de restar, digamos, mi inversión a mis ventas. Entonces, la utilidad la vamos a obtener con una diferencia. Esto va a ser igual, mis ingresos, después de vender algo, mis ingresos, menos los costos o la inversión que yo tuve en ese proceso. Entonces, me dan a entender que aquí la utilidad, también conocido como ganancia de 36. Por lo tanto, ese dato ya la puedo cambiar, y digo, van a ser la utilidad 36 soles. Esto es igual a decir, ¿cuánto era su ingreso? Su ingreso es después de la venta. Entonces, aquí el dato me dice que los va a vender, ¿a cuánto? A un precio unitario de 2X menos 3. Pero sabemos que ellos venden ex productos. Entonces, esto quedaría expresado como X por 2X menos 3. Pero si esos son los ingresos, entonces a ellos los vamos a restar cuánto ha sido la inversión. Y aquí obtenemos la inversión. Dice, calcula X si el costo por unidad es X más 6. Ah, entonces, ellos han invertido X más 6 soles. En consecuencia, sería la cantidad producida por el precio de producción. Y como vemos, resulta siendo, pues, una ecuación cuadrática. 36, ¿qué va a ser? Multiplicando, sería 2X al cuadrado menos 3X. Aquí también sería la distributiva, X al cuadrado menos 6X. Pasaremos todo al lado derecho. Entonces, el 36 pasará al lado derecho y ya no queda nada. Operamos por términos semejantes entre 2X al cuadrado menos X al cuadrado, que resultaría X al cuadrado. Luego aquí tendríamos otros términos semejantes, que es menos 3 menos 6, que va a ser menos 9X. Y finalmente, aquel 36 que ha de pasar con signo cambiado, menos 36. Entonces, aquí yo puedo utilizar ASPA simple, fórmula general, inclusive la calculadora, y obtener los valores. Entonces, los valores, para este caso va a ser X igual a 12 por un lado, o X igual a menos 3. Pero, fíjese, por favor, que X no podría ser negativo, dado que es número de productos. En consecuencia, yo diría que el valor adecuado a este problema es que X va a ser igual a 12 productos. Bajo esa condición, entonces, yo tendría una utilidad de 36 soles. Analizamos otro problema aplicativo. Pregunta 3. Dimensiones. Un estudiante de la Facultad de Contabilidad debe diseñar un logotipo rectangular de 44 centímetros al cuadrado. Pero que las márgenes deben ser 4 centímetros en sus cuatro lados. Además, hay un dato que el perímetro de la hoja del papel debe ser 80 centímetros. Vemos entonces, imagínense que aquello representa un papel, ejemplo, un A4, pero no precisamente así. Sí. Entonces, debe tener un margen de acuerdo a los formatos que se tenga, por ejemplo, el formato APA. Entonces, me dice que aquí los márgenes de los bordes deben ser ¿cuánto? 4 centímetros. Entonces, lo único que puedo hacer es ¿cuánto es que mide la base del logotipo? Y como no conozco, le ponemos variable X. Entonces, ¿cuánto mide la base del papel? Sería un X más 8. ¿Y por qué 8? Tendríamos cuatro unidades en el lado izquierdo de margen y cuatro unidades en el lado derecho de margen. Y lo mismo pasaría ahora en lo alto del logotipo. Si yo digo que el alto del logotipo es Y, entonces el alto del papel sería Y más 8. De tal manera que sea 4 el margen superior y 4 margen inferior. Entonces, de aquí podemos sacar dos ecuaciones, básicamente. Una primera ecuación sería de que el logotipo tiene área de 44 centímetros cuadrados. Entonces, su área es base por altura. Entonces, una primera ecuación sería X por Y igual a 44. Y una segunda ecuación es que el perímetro del papel es de 80 centímetros. Entonces, aquí tengo el perímetro del papel. Sería todo el borde prácticamente, todo el contorno. Entonces, sería sumar todos ellos. Si sumamos solo una base y un alto, tendríamos así. X más Y, luego más 16. 8 más 8. Pero todo esto por 2. ¿Cuál es el motivo de multiplicar? Es que hay dos bases, por decirlo, y dos anchos, ¿no? Todo el contorno. Eso es igual al perímetro por dato. ¿Y cuánto va a ser eso? Es 80 centímetros. Si nosotros sacamos mitad, entonces nos quedamos con una ecuación de X más Y más 16 igual a 40. Pero despejamos las variables X más Y, 40 menos 16, que resultaría siendo 24. Entonces, aquí buscamos por tanteo de ser posible que multiplicado dos números me da 44 y sumados los mismos números resulte siendo 24. Entonces, nosotros podemos aproximarnos a ese valor. Busquemos, por ejemplo, sería multiplicados 44, entonces sería 44 por 1, pero sumando no me va a resultar 24. El otro caso sería 4 por 11, pero sumando no resulta aquello. Entonces, después de haber probado varias posibilidades, nos damos cuenta que X toma un valor de 22, Y es un valor de 2. De tal manera que multiplicando resulte ser 44 y sumando sea 24 y cumpla ambas condiciones establecidas con anterioridad. Ahora, alguien se puede preguntar y decir, ¿por qué X es mayor y Y es menor? Es para que cumpla, pues, la condicionalidad de vuestro problema. Sabemos que la base debe ser mayor que el alto en este diseño, por lo menos. Entonces, ¿qué cosa me ha preguntado? Dice, determine las dimensiones de la hoja. Entonces, concluyo diciendo, por lo tanto, la dimensión, el largo del papel, el largo, es igual a cuánto? Es, si X toma 22, entonces el largo del papel sería 22 más 8, que sería entonces 30 y las unidades que son centímetros. Mientras que el alto, ya, o el ancho del papel, el alto, el ancho, resulta siendo Y más 8. Y tenemos como valor numérico 2, 2 más 8 sería 10 centímetros. Por lo tanto, las dimensiones serían 30 y 10. Muchísimas gracias, estimados estudiantes.